Próximo desafío y ahí entra... ¡Arriba! ¡Ariana! Mamá Noela, claro. No, mamá Noela. Mamá Noela, papá tampoco. Mamá Noela. Muy bien, vamos a jugar ahora al valor de las cosas. Cómo me gusta este juego. Vamos a jugar por equipos. Primero ustedes, luego ustedes. Voy a darles el valor de un producto y ustedes me tienen que decir si el que le sigue vale más o vale menos que el anterior. Es muy sencillo. Un yogurt. Muy rico. Uy, frutilla. Qué rico, el yogur de frutilla. Ahora para desayunar es riquísimo. Podrías probarlo en vivo. ¿Por qué no? El yogur de frutilla vale 78 pesos, chicos. Sí. La pregunta es, mirá el edulcorante que trajeron con tanto ahínco. ¿Vale más o vale menos de 78 pesos? Vale más. Uy, qué seguridad. Mirá qué seguridad. No, ni un debate, ni un cónclave. ¿Vale más? Sí. Ay, consteta en el unísono. Sí. Ah, lo de la vez, pará. Vamos a ver. ¿Vale más? Sí. Son como los niños. Pero, ¿están seguros? Sí. Teatro musical. Qué conexión. Qué conexión que tienen, ¿no? Sí. Como me digo. Se cortó el Wi-Fi ahí. Sí. Ahí hubo propia conexión. Bueno. Dice que vale más. Sí. Vale. Y este producto vale. Sí. 190, sí. Muy bien. Granola. Granola. Fabián Granola. Va. La granola. Ahí, acá, ¿cuánto? 320 gramos de granola. Mirá. ¿Vale más de 190 pesos o vale menos? Sí, vale más. Vale más. Sí. Mmm, José no está. Ahí confío en él. Porque no como granolas. ¿Vos comés granola? Granola, ¿sí? Sí. Muy bien. Dicen que vale más de 190. ¿Cuánto vale? 215. 215. Ah, miren. Tiene el dato y todo. Tiene el dato y todo. 215. ¿Y este producto vale? 336. Sí, sí. ¿Qué lo vale más? Está muy bien. Una taza. Ah, esto es todo para hacer la merienda, el desayuno. Ah, es una merienda, claro. Muy bien. Esta taza o este tazón. Tazón. ¿Vale más? Hay que mirar acá, ¿no? ¿Vale más de 337 o vale menos? Hago una observación. Depende de donde lo compre, puede ser que valiera el valor. Bueno, 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 bueno. Lo compras acá. Hace un análisis de mercado. Sí, si lo compras en Noruega, te vas a ir marcado porque es en euros. No, pero acá también. Lo compras en Recoleta, te puede salir mil. Lo compras en once, doscientos. No, no estamos en colegiales. Claro, estamos en colegiales. Ah, colegiales. Estamos en el medio, estamos en el medio. Estamos en el medio. Pincha peló. No, yo. Sí. Vale más o menos. Ahí está en el doctor. Menos o menos, menos. Yo creo que igual. Sí, menos, menos. Igual no porque no eso. Más, solo menos. Igual no hay. Menos. ¿Qué dicen? Más. Más. Más, más. Más de 337. Y este producto, que no es tan once, no es tan Recoleta. Vale. Sí. 350. Muy bien, más. Ahí no vas. Esto es leche en polvo descremada. Ah, es que es que es que es que es que es la leche en polvo descremada. Leche en polvo descremada. Con vitamina A y D. Tenemos 350. Leche en polvo descremada. Fortificada, en realidad, en resumen. Escucha, escucha, escucha. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Que esa vale menos. Esa vale menos. ¿Y qué deducción sacaron? Que esa, lo menos, está como en 2,75 o 2,60. De precio. Depende en Recoleta o en once. Claro. Depende de que está en estándar. Porque está en estándar. Vamos a decir estándar. Dicen que vale menos. Y atención, la leche con vitaminas A y D en polvo. ¿Vale? Descremada. Chicos, no. ¡7,89! Esa la compramos en Recoleta. 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 ¿7,89? ¿7? Sí. Está saladita. Está salada. La única leche salada que conocemos. Ah, sí. Café. Vale menos que el hotel. Menos. ¿Vale menos de 189? Sí. Muy bien. Qué seguridad, ¿eh? ¿Y si se compró dónde? Y este producto que se compró en once. Sí. Es el que vale menos de 189. Sí. Y este café, ¿vale? A ver. Menos. 2,80. Sí. 4,67. Muy bien. 4 aciertos, chicos. 4 aciertos. Muy bien. Muy bien. Bien, bien, bien. Es el turno de ustedes. Brenda Gandini, Gonzalo. Tienen que hacer 4 para empatar, 5 para ganar y se hacen menos. No solo pierden, sino que se van a ganar el agucheo de todos los que estamos acá. Perfecto. Sí, sí. Porque se lo merecen. Buen, buen. A ver, se lo merecen. Gracias. Muy bien. Valde Mopero. El Valde Mopero. El Valde Mopero. O Valde Pará. Mopa. Valde Pará. Mopa. Ayer. El Valde Mopero. Sí. Vale. Mil pesos. Redondos. Y mire quién llegó. Mirá. La Mopa. La señora Mopa. La Mopa vale menos. Aplausos, chicos. La Mopa entró. Mopa. Qué lindo. Parece los pelos, su pelo, miren. No, no. Es muy parecida. Y el cuerpo también. ¿No? El cuerpo también. Pintado. El cuerpo también, es verdad. No, no, nada que ver. Sí, es muy parecido. No, no, chicos, me siento muy descuidado por la producción. ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo que horas estoy en el canal para arreglarme. Horas. Y bueno, es un problema justo. ¿Qué querés cobrar horas extras? No, chicos, jamás. ¿Qué es eso, no? No, este pelito está brutal. Fuera. Igual me acuerdo del primer programa. Si ponemos el tema del primer programa. Ah, el primer programa, sí. Sí. El primer programa, sí. El primer programa. Con el pelito que traje. Estaba con una peluca carnaval carioca. ¿Qué más? Esto fue lo natural. Esto fue lo natural. Esto fue lo natural. ¿Qué? Claro. Como Susana. ¿De quién? De albinas. Nenas albinas. ¿Ah? Nenas albinas. Nenas albinas. Tiene un criadero, tiene un criadero de albinas. Bueno, chicos, me rompen el formato. No puedo trabajar así. Acá tenemos la mopa. Sí. ¿Vale más de mil pesos o vale menos? Menos. Menos, sí, menos. Menos. Ay, mirá como qué seguridad. Mirá, mirá como. Hola, ¿qué tal? Ay, cómo le voy. Bueno. ¿Dónde está? Acá está. ¿Este producto vale? Sí. 300 pesos vale menos. Sí, señor, señor. Muy bien. ¿Y acá? Secador sin palo. Como la hierba, sin palo esto. Secador sin palo. Es el repuesto, el secador. O te podés romper el secador y no tenés el palo. Claro, sanito. ¿Qué hablás, Gonzalo? ¿Qué hablás? Para mí vale menos, para él vale más. ¿Ah, sí? Vamos por menos. Piedra papel o tijera si no hagan. Piedra papel o tijera. Listo, menos. Menos. Es una cosa maravillosa. Hacen piedra papel o tijera para... Dicen que vale menos de 300 pesos. Y este repuesto vale. Vale. 3.35. Estuvo cerquita, sabés que estuvo cerquita. Chicos, están obligados a hacer lo que se resta porque no pierden. Sí o sí. Vamos por el empate. Guante multiuso. Guante multiuso para lavar los platos. Siempre dicen los mismos. ¿Para lavar el auto? No, el auto no. No, el auto. No, el auto. No, el auto. No, el auto. Van a andar en moto. Van a andar en moto. No, no, no. Menos. Menos. Menos de 335 pesos. Y los guantes multiuso. Para, ¿cuántos traen? Que es importante esto. Dos. Dos. Uno para cada mano. Mínimo dos tiene que traer. Depende si sos full o no. Es uno para cada mano. Pero puede venir un pack de cuatro, de seis, de ocho. Pedazo de boludo. Si lo compras en once, puedes conseguir. Bueno, chicos, yo lavo los platos a mano sin mi guante. Claro. Por favor. ¿Cuánto vale esto? ¿Más de 335 o vale menos? Menos. Menos. ¿Y este producto vale? A ver. Tienen que invocarle sí o sí. Qué nervios. Si le pifian, pierden. Y acuérdense de la bucheo generalizado. En la calle, todo el lado. En la calle, salen los... Perfecto. Dicen que vale menos. ¿Y este producto vale? Sí. Menos. Dos cuarenta y cuatro. Muy bien, muy bien, Gonzalo. Desodorante de piso. Desodorante de piso. Siguen obligados a ganar. Tenemos acá desodorante de piso. Aroma bebé de un litro ochocientos centímetros cúbicos. Casi dos litros, diría yo. Sí. ¿Este producto vale más de dos cuarenta y cuatro o vale menos? Jesús lo quiere. Vale más. Vale más. Vale más. Vale más. Señoras, señores. Creo. Si le pifian, pierden. Si ganan, empatan. Pero te falta uno más, ¿no? Sí, queda un producto. Falta uno más. Tienen que hacer el punto sí o sí. Dijeron menos. ¿Y este producto vale? Dijimos más. Dijimos más, eh. Menos. Dijimos más, eh. ¿Habían dicho más? Dijeron más. Habíamos dicho más. Habíamos dicho más. Habían dicho más. Habían dicho más. Habían dicho más. Y vale menos. ¿Ok? Todo mal. Perdido, Cheo. ¡Que te vaya! ¡Muerto! Acuérdense, eh. Acuérdense. Acuérdense. ¡Muerto! Bueno, bueno, bueno. Novena después. No, ahí hay saña. Vuelve que ya está algo feo. Tienen que salir todavía del programa. Mirá, me había confundido. Mirá. Señoras, señores. Diez segundos para el equipo número uno. Nos vamos a ganar el próximo de este desafío. Muy bien. Andrés y José acumulan hasta el momento 30 segundos. Y Lu y Gonza, 15 segundos. Perfecto. Está para cualquiera. Hay que irse tranquilos.